Hola, le habla el Rifle para el Provincial Radio. Acá estoy con mi asisten, Valeria Menigochi, alias la que duerme conmigo, mi mujer. Acá acabamos de terminar las 6 horas de Chiniselo Balsamón, Italia. Hemos dejado en la Argentina hace un par de meses, 40 días, para venir a cumplir el sueño deportivo, para seguir jodiendole la vida a esta muchacha, pero en el otro lado del continente. Acá acabamos de terminar las 6 horas y el Rifle, number one. Feliz porque logré el plan A, no se logró, plan B y C, como saben todos. No sé cuánto metí, pero lo importante es que se ganó la carrera. Ahora vamos a la entrega de premio, medallita. La pareja todavía no me mató, después de todo, la que le volví loca las 6 horas. Soy insoportable, insoportable, pero bueno, se logró. Así que contento acá en Chiniselo Balsamón, Italia, Chiniselo Balsamón, y acá estamos. Les mando un gran abrazo y gracias por acompañarme.